Y no olvido que es mejor, si no tienes la razón ¿Quieres ganar o perder? Es solo un instante Algo va a cambiar, en esta ciudad Cuando hay que desolver, los vampiros de la noche Puedes ver que es un hombre Y no olvido que es mejor, si no tienes la razón Y no olvido que es mejor, si no tienes la razón No olvido que es mejor, si no tienes la razón En la salsa, como la verdad La mentira, la mentira, la mentira Cuando no se intenta, ven y descubrir Lo que quiero dejar, el punto de perder de ti Pues ver que se escribe Lo que quiero dejar, el punto de perder de ti Pues ver que se escribe, no me lo quiero dejar Lo que quiero dejar, el punto de perder de ti Lo que quiero dejar, el punto de perder de ti Lo que quiero dejar, el punto de perder de ti Pues ver que se escribe, no me lo quiero dejar Lo que quiero dejar, el punto de perder de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!